¿Quieres ir por el mare? No, bueno está bien, pero yo voy a chequear, loco esto aguanta Ok gente en el vídeo de hoy estamos en un área que se le llama Sugarlands Visitor Center, aquí estamos planificando coger unos mapas para hacer unos trails que es lo que principalmente vamos a hacer el día de hoy, esta área aquí se le conoce como los Great Smoky Mountains, yo he venido aquí varias veces, el dragón queda bastante cerca de aquí pero ahora lo que vamos a hacer es hacer un poco de trails, unas caminatas bastante largas que probablemente vamos a tener que hacer hoy, se ve bastante lleno así que vamos a ver si hay que hacer fila, lo único que nosotros queremos hacer aquí es realmente coger mapas para podernos guiar, pero el camino lo vamos a hacer solo, no vamos a tener un tour ni nada y el que escogimos es largo pero no es tan largo como la mayoría, así que pues vamos a hacer la fila aquí, preguntamos a ver dónde se consiguen los mapas y entonces pues así nos podemos montar en el carro, guiar hasta el trail y pues empezar la caminata y que vamos a ver como que es un área que es para estacionarse y empezar el trail así que creo que vamos a estar en el baño también por donde estamos fácil en verdad bueno está bien pero yo voy a chequear loco esto aguanta aguantas del palo ahora aquí hay que hacer balance porque aquí no hay de dónde aguantarse bueno de aquí un poquito aquí donde está el truco nos vamos por el palo nos vamos por el palo y nos caemos y caemos en el agua no porque no hay challenge es por aquí o por aquí y nos caemos para el agua o por las piedras que es más fácil pero esto resbala mira esto no es como aquel yo creo que sí pero mira así y en esa misma carreterita es que tú empiezas todos estos tres pero vamos a ir logrando abre el mapa para que parezca que estamos en el mapa señala señala como si supieras lo que estamos haciendo tú señalas y tú señalas y yo no no y tú sí ok ok sí exacto ok ya estamos regresando de nuestro hike cogimos un hike que era de aproximadamente 4 millas terminamos no siendo las 4 millas terminamos haciendo aproximadamente 2.8 millas y nos detuvimos y ahí cogimos un espacio para almorzar unos sándwiches de pavo que nos habíamos hecho en la mañana porque sabíamos que pues probablemente a la hora del almuerzo nos iba a coger en el mismo medio del trail aprovechamos almorzamos y ahora estamos de regreso 3, 2, 1 3, 2, 1 y 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